Días delante y maletas atrás, los rodillas pondremos justo detrás Anoche fuimos aquí a bailar, junta tus manos y muévete ya Motivar, acelerar, devastar, galvanizar E-L-E-C, electricidad, la electricidad no nos servirá A nosotros sí, a nosotros sí ¿Estás listo? Listo, míranos, míranos ¿Estás listo? Listo, míranos, míranos ¿Estás listo? Listo, estás listo para todo Listo, estás listo para ir a correr en un minuto de brisa Tú sí que puedes lograrlo, tienes que correr para así poder vencer ¿Estás listo para todo? Listo, míranos, míranos ¿Puedes lograrlo? Listo, míranos, míranos ¿Puedes lograrlo? Listo, míranos Ey, yo estoy so cura de que vencer a letra Ey, yo que diésel Me dio diésel Y si ganarás, te estás de broma Ese pobre tren no nos hará ni sonda Míranos Sí ¿Estás listo para ir a correr en un minuto de brisa? Tú sí que puedes lograrlo, tienes que correr para así poder vencer ¿Estás listo para todo? Listo ¿Estás listo para todo? Listo ¿Estás listo para todo? Listo Y si en la carrera logro vencer, él me querrá Sí, eso es tiempo exacto porque correrá Ey, Crisbol, te quiero decir que tienes a Dana colada por ti Con ruedas nuevas la puedes derretir Míranos ¿Estás listo para todo? Listo Míranos ¿Estás listo para todo? Listo Míranos, míranos ¿Puedes lograrlo? Míranos, míranos ¿Puedes lograrlo? Míranos, míranos ¿Puedes lograrlo? Míranos, míranos ¿Puedes lograrlo? Es que no hay quien se pueda resistir a correr ¡Oh, sí! Junto a mí No, pero Seguro que ella también Porque sabe que estoy como un tren Ella lo sabe y quiere vencer No correrá con ese bisque Míranos, míranos, estamos listos Míranos, míranos, estamos listos Ritbol para Calla, dana Lleva un software de diseño Pero tú sabes que él no ganará Ritbol para Calla, dana Pero elige y hazme caso De que corras junto a mí O únete al fracaso Míranos, míranos, míranos ¿Estás listo para todo? Listo ¿Estás listo para ir a correr en un minuto de prisa? Tú sí que puedes lograrlo Tienes que jugar para así poder ganar ¿Estás listo para todo? Listo Míranos, míranos, estamos listos Míranos, míranos, estamos listos ¿Estás listo para ir a correr en un minuto de prisa? Tú sí que puedes lograrlo Tienes que ganar cuando corras la final ¡Vamos a ganarla! ¡Listo que a ganarla! ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos!